Estamos con una nota muy especial, comunicación vía Skype, y esto requiere que estemos desde el escritorio. Efectivamente, es por eso que lo vamos a saludar al senador Bullrich, que está allí en Capital Federal, y vía Skype tenemos la... bueno, tuvo la gentileza de atendernos. Senador, ¿cómo le va? Cecilia Corán, Claudio Andiaren, aquí desde Tandil. ¿Qué tal, Cecilia, Claudio? Gracias por esta comunicación. Bueno, al contrario, el senador Esteban Bullrich charlando con nosotros en días bastante calientes, pero a lo mejor sí, sí, podemos arrancar por uno de los temas de los cuales Bullrich es especialista y es educación. Exactamente. Bueno, preguntarle básicamente cómo está habiendo este conflicto que, bueno, cada vez se va sumando, si bien no en cantidad de adeptos al paro, pero bueno, este conflicto que aún no se ha resuelto con el tema de la paritaria. Bueno, justamente creo que usted marcó, ¿no? Creo que es un paso adelante que la mayoría de los docentes esté eligiendo no acompañar estos paros, además de que tengamos menos paros, que creo que también es algo, si uno compara con la situación del año pasado, teniendo en cuenta que todavía no tenemos un acuerdo firmado con los gremios, creo que es un paso adelante que la mayoría de los docentes elija el camino de seguir dando clases cuando seguramente no todos estén de acuerdo con la propuesta, pero evitar que los chicos y los alumnos y las alumnas pierdan días de clases es muy importante. Digamos que la propuesta inicial de la gobernadora Vidal había sido este techo, digamos, del 15%, que, bueno, digamos, estimando la inflación, que aparentemente sería un poco más, ya los gremios no lo quieren aceptar. ¿Ustedes piensan de firmar el 15% y tener esta cláusula de revisión para poder, bueno, después seguir negociando o se van a acercar un poquito más a lo que piden los gremios? Sí, el punto que quiero marcar es que no era un techo el 15%, sino que el acuerdo, el convenio, tenía una cláusula de revisión que establecía que nos sentaríamos con los gremios y si la inflación estaba por encima del 15%, justamente el gobierno de María Eugenia Vidal, como lo ha hecho estos dos primeros años, garantizaba que no hubiera pérdida de salario real y por eso, como lo habían pedido los gremios, que no fuera automático, sino que surgiera de un diálogo, planteamos una cláusula de revisión y la obligación de una reunión en el mes de octubre, posterior al último aumento, al pago del último aumento, para revisar qué había que ajustar para que, de nuevo, los docentes no pierdan balones a alguien. Bien, le cambiamos de tema a Bullrich, si le parece, y si hay algo de candente actualidad, tiene que ver con este proyecto que la oposición está intentando ratificar en diputados para que luego pase al Senado, respecto al tema de la baja de las tarifas. El gobierno propuso una reducción en el IVA, ¿cómo está la situación hoy por hoy? Claudio, lo que nosotros planteamos es que el proyecto que tiene media sanción es un proyecto inviable, es un proyecto que además tiene la dificultad, yo diría que la provocada dificultad y la acción demagógica de no decir cómo se va a pagar. Yo puedo sugerir soluciones a los problemas, ahora si no digo cómo voy a llevar adelante esas soluciones, no son soluciones, son acciones demagógicas, creo irresponsables en este momento, porque tiene un costo ese proyecto de 75 mil millones de pesos, que nadie dice de dónde van a salir, de dónde van a surgir para sustentar lo que el proyecto plantea. Ayer inclusive, no lo dice esto Esteban Pulrich, el costo fiscal lo estableció con mucha claridad la oficina de presupuesto del Congreso, un organismo técnico autónomo e independiente, y ayer vinieron, si hacía falta más voces, vino el jefe de gabinete de la provincia de Salta, una provincia que está gobernada por un gobernador que claramente no es del oficialismo, y planteó que el proyecto no era viable, y que se interfería con funciones que son propias de los gobiernos nacionales y provinciales. Entonces, la verdad es que creemos que habría que presentar una alternativa, y esta alternativa tiene además de apuntar a suavizar el impacto del ordenamiento tarifario, tiene además, creo, la bondad de que ha sido consensuada con varios gobernadores, porque el costo fiscal es compartido entre gobierno y provincia. Sin duda que el tema, bueno, de las tarifas y todo lo que está pasando en estos días, ha agregado una gran turbulencia a lo que tiene que ver con la parte económica, pero también se habla de un manejo político desde la oposición para aprovechar este momento de turbulencia, como decía, y aprovechar políticamente, bueno, poniendo trabas en el camino y no ayudando a tener un acuerdo de forma nacional y de todos los actores que participan en esta situación para, bueno, lograr salir de esta crisis en la que estamos atravesando. La verdad, Cecilia, que yo, acordando en parte con lo que hice, diferenciaría la oposición responsable, constructiva, como la del gobernador Urtubey y otros gobernadores, de aquellos que están queriendo utilizar, como digo, demagógicamente estos planteos. En ese sentido, me parece importante remarcar y diferenciar esas dos actitudes, porque son realmente actitudes muy diferentes y que realmente tenemos que distinguir, ¿no? Creo que es muy importante, y lo marcamos ayer con los funcionarios del gobierno de Salta, que esas voces que se alzan, marcando diferencias, marcando oposición a determinadas políticas, pero lo hacen planteando alternativas, buscando soluciones a problemas que quizás nosotros no encontramos, encuentran también, y esto lo quiero marcar, en nuestro gobierno, encambiemos una actitud humilde de reconocer que quizás haya soluciones mejores a algunos problemas y tenemos la vocación de construir en conjunto. Creo que la Argentina que viene, la Argentina que nos demandan todos los bonaerenses y los argentinos, es una Argentina justamente solidaria y capaz de, con tolerancia, poder debatir y encontrar soluciones comunes. Bullrich, el costo político que tendría que pagar el gobierno nacional en caso de que se vete, todo indicaría que va en ese camino. ¿Qué reflexión le merece? Yo primero no me resigno a que tengamos en esta semana el plazo que tenemos hasta que llegue al recinto, pero que lleguen, porque son dos proyectos que encontremos una mayoría de senadores que elijan el camino racional, que además le proponen una solución real al problema y no elijan el camino a la demagogia. No me resigno a eso, vamos a trabajar esta semana, y más allá de costos, creo que es muy importante una dirigencia capaz de decir la verdad, de tomar decisiones que a veces cuestan, pero que son decisiones que hoy cuestan un poco, pero que nos dan soluciones más sólidas, más sostenibles en el tiempo, para que no solamente hayan soluciones para los problemas de hoy, sino que duren para que las generaciones que vienen tengan, por ejemplo, mejor energía. Este año en la Argentina se están invirtiendo 13.000 millones de dólares, no muy lejos, siguiendo la ruta 3 hacia Vía Blanca, ya hoy el presidente, la gobernadora, están inaugurando el parque eólico más grande del país. 500 megawatts de energía que vienen a través del viento, aprovechando los recursos naturales y además generando energía limpia y sostenible. Eso está pasando, está pasando que estamos invirtiendo, como ya se abrió, en construir mejores rutas, la autopista de la ruta 3, que va a impactar obviamente a todos los sanduilenses, y que es una vieja deuda, se abrió, se está empezando ya la formalización de la construcción, porque ya tenemos a alguien que ganó la licitación y que la va a construir. Todas estas cosas están pasando porque con la verdad podemos encontrar soluciones, sigámosla buscando de esa manera. Hablando justamente de la verdad, senador, bueno, la gobernadora María Eugenia Vidal dijo que se va a poner al frente y que va a decir quiénes son los empresarios o las empresas que suban el valor de los comestibles o de las cosas que no estén relacionadas con el dólar. ¿Cómo ha visto esta declaración con mucha firmeza de la gobernadora? Bueno, como un fiel reflejo de lo que es María Eugenia Vidal como líder, poniéndose al frente de los problemas, enfrentando a aquellos que quieren aprovechar, como decíamos recién, situaciones para perjudicar a otros. Se ha aprobado aquí en un consenso que marca también que hay una oposición que está buscando, porque no tenemos mayoría ni en diputados ni en Senado, se aprobó acá hace poco la nueva ley de defensa de la competencia que le da herramientas a los gobiernos para justamente encontrar estos comportamientos monopólicos, oligopólicos, y los vamos a enfrentar a los empresarios que tomen ventaja, no teniendo costos en dólares, de aumentar los precios usando la excusa de la devaluación. Creo que es el camino a que vivamos, como decía recién, una Argentina más solidaria, más consciente del otro, en donde todos ponemos un poquito para construirla y, como decía, mejorar la situación presente y también la futura de nuestro país. La última, Bullrich, por lo menos de mi parte. Volviendo al tema de la energía, ¿por qué tenemos que comprarle por 20 años gas a Bolivia, siendo que, bueno, a veces lo necesitamos, a veces no, pero estamos, creo, presos de un contrato, si no me equivoco, que es por 20 años, me parece? Sí, un contrato que se firmó en el gobierno anterior que nos obliga a comprarle a un precio en dólares elevado, porque está atado al precio del petróleo, con lo cual se eleva permanentemente. Y, como decía usted, hay veces donde no necesitamos el gas, porque ya estamos generando gas, pero, como en otras veces sí lo necesitamos, no podemos evitar, porque si dejamos de comprarle, perdemos la condición cuando lo necesitamos. Esto sucede por dos razones. La primera, porque alguien tuvo la vocación de firmar este contrato, que es muy perjudicial para la Argentina, pero además porque ese mismo alguien tuvo una política que hizo que nuestro país dependiera de las importaciones de gas, cuando en realidad antes exportábamos gas. Éramos un país exportador de energía, hoy somos un país importador de energía. Nosotros, desde que llegamos, lanzamos una política que nos va a hacer autosuficientes, que va a hacer que tengamos una condición de independencia energética, y que obviamente eso además va a hacer bajar el costo de la energía, porque no vamos a estar atados a estas importaciones que realmente hacen que el costo de nuestra energía hoy sea más elevado de lo que debería ser. Senador, bueno, ya para ir finalizando, agradeciéndole esta comunicación, ¿cómo se sienten siendo integrantes de Cambiemos después de haber pasado esta turbulencia que hasta el mismísimo presidente Mauricio Macri salió a decir, bueno, que a lo mejor había pecado con tanto optimismo? Y en este cambio que han hecho también una vez más de reordenarse, de reagruparse, ¿cómo se sienten ustedes como integrantes? ¿Los ha bajoneado o lejos de eso les ha dado más impulso para seguir adelante? No, primero, Cecilia, Claudio, gracias por esta comunicación. Y la verdad que nos sentimos, como expresamos cuando recorremos la provincia, y cuando cara a cara nos enfrentamos, en mi caso, en la mayoría de las veces, a los bonaerenses, nos sentimos con mucha responsabilidad. Somos muy conscientes de la responsabilidad que tenemos, de lo que se ha generado a partir de esta responsabilidad que los bonaerenses y los argentinos han dado de dirigir este cambio que ellos quieren, que la mayoría de los argentinos queremos. Y la verdad que entendemos que ese cambio tiene que ver con seguir construyendo en conjunto a partir de decirnos también reconocer cuándo podemos hacer las cosas mejor, como lo dijo el presidente en esa conferencia de prensa que usted mencionaba, reconocer los errores y corregir, tener la humildad también de escuchar y mejorar, y seguir dando la cara permanentemente para estar cerca de todos los bonaerenses y los argentinos para los fríos de Argentina. Esa es la sensación, la sensación es de mucha responsabilidad, de mucha vocación, de seguir liderando esto y de mucha fuerza, porque a pesar de las turbulencias, los bonaerenses y los argentinos que uno se encuentra permanentemente, en la mayoría de los casos sigue apoyando y nos sigue repitiendo ese latiguillo que surgió el año pasado y que sigue hoy, que es un flojo. Y no vamos a aflojar. Senador Esteban Bullrich, muchísimas gracias por esta comunicación con el ECO Multimedios de Tandil. No, gracias a ustedes, y un saludo a todos los sandileses, muchas gracias por este contacto. Muy amable, muy amable. Muchas gracias. El senador Esteban Bullrich, varios temas charlando aquí en vivo, vía Skype, desde su despacho en el Senado.